Buenas tardes, ya estamos aquí con otro nuevo video En este caso vamos a cambiarle las balatas traseras Son de disco a un Honda Accord 2002 Creo, bueno, no sé, creo que del 98 al 2002 Son los mismos, incluso para Civic O casi como para cualquier Honda de ese modelo Casi es el mismo procedimiento Entonces por si te sirve, pues ojalá lo puedes llevar a cabo Lo primero que vamos a hacer es para quitar la mordaza Y para eso vamos a quitar estos dos tornillos Este y el de abajo Y es un dado o llave del número 12 Pues puede variar un poco la medida Y ya quitamos los tornillos Estos dos Y sacamos lo que es esta, la mordaza Posiblemente las balatas se queden un tanto atoradas por la ceja Vamos a quitar esta pieza Se me dificulta hacerlo con las dos manos Porque con una estoy grabando Pero bueno Bueno, ya la quitamos Y en este caso vemos que este pistón tiene una cruz O en algunos casos nada más tiene una línea Lo que quiero decir es que en este caso no vamos a poderlo comprimir Obviamente con el compresor Para bueno, comprimir lo que es el pistón Lo que tenemos que hacer es darle vuelta Ahora voy a buscar algo Para irle dando vuelta Meter algo aquí Aquí Irle dando vuelta e irla metiendo Había visto un video O varios videos donde dicen que tú puedes ir comprimiendo lo que es el pistón Y irle dando vueltas a lo que es el pistón con unas pinzas O con lo que tengas Pero no funciona así Lo que tienes que hacer es Al momento de dar vuelta Bueno, que comprimas Que también de vuelta Entonces obviamente como dicen Que con pinzas no se puede Debo decir al mismo tiempo Porque si tú lo comprimes primero Y después das vuelta No sirve de nada Al momento de dar vuelta Tiene que ir girando Como un tornillo ¿Para qué? Para que no se perjudiquen Los empaques internos Adentro del pistón o el mecanismo Entonces debe de ir De ser al mismo tiempo Entonces yo nada más tengo esta herramienta Bueno, te pongo aquí una imagen De la herramienta que debe de ser Mira, vale como 350 pesos Pero el problema es que llega como 4 o 5 días Y yo necesito ya cambiar lo que son las balatas Entonces este es de un extractor de poleas Este es para Aquí van dos tornillos Y extraigo la polea Pero también sirve como para comprimir pistones Que aquí le pongo Parte de la balata Ahorita te muestro como Hay un poco de sombra Pero bueno Pues si le corté lo que es la punta Mira, para que quede más grueso Y quede más firme Entonces voy a hacer aquí La ranura al centro Y aprovechando A los que apenas viven mis videos Y no saben de dónde soy De dónde crees que es esta ciudad Ahí se me pongo la contaminación Y lo que aquí veo Es que estas piezas Están muy duras Deberían estar un poco suaves Esta sí está un poco más suave Pero aún está muy apretada Esta ni siquiera la puedo mover Bueno Sí se puede mover Pero debería estar más Más suave Le hace falta grasa Entonces también vamos a quitarlas Hacia afuera Vamos a quitarle con todo Vamos a zafar primero Lo que es este empaque Para que no se nos rompa Y vamos a jalar esta pieza Mira Está completamente reseca Esta debe tener grasa Debe de correr mejor Y quitamos también este empaque de una vez Hacemos lo mismo aquí Quitamos primero el empaque Y jalamos esta pieza Hacia afuera Pues como esta está muy apretada Y ahorita con una mano Se me va a complicar Igual la saco con las dos manos Y regreso Y ya está floja Miren Estaba oxidada Esto debe tener grasa Entonces vamos a limpiar bien El interior Y vamos a poner lo que es la La grasa El que esté así muy apretado Quiere decir que cuando nosotros Pisemos el pleno Este no se regresa Se queda ahí Y lo que hace es que Se gaste Prematuramente Lo que es la La balata Las balatas Entonces deben de tener Suficiente holgura Para correr Sin tanto esfuerzo Y de la misma forma Hay que Hay que darle vuelta En el sentido De las manecillas Del reloj En el sentido horario Y vamos apretándola Hacia adentro Ya que como las nuevas Balatas están más gruesas Pues van a necesitar Ese espacio Que se recorrió Miren pues ya nos quedó Lo que es el El bueno La herramienta Que necesitamos Para que de vuelta El pistón Y al momento Se vaya comprimiendo Y bueno No sé si se escuche Aquí hay una cantina al lado Y siempre ponen Esa música Petarda Pero bueno Ojalá que no se escuche En el video Si no pues voy a tenerlo Que editar Pero mire Así nos quedaría Entonces bueno Vamos a quitarla De este lado Y hacemos lo mismo Ponemos La lámina Para que nos dé vuelta Completo No la hagan Como dicen Que primero le des vuelta Con unas pinzas Tipo charnel O de presión Y que después Le vayas comprimiendo Así nos sirve Vas a Vas a molar Lo que es tu cáliper Al mismo tiempo De que se comprime Se da vuelta Debe ser al mismo tiempo Porque si comprimes Y después das vuelta No No sirve Ya hay unas herramientas Para que no te cueste Tanto trabajo Como a mi Pero bueno Con este Pequeña Pequeña adaptación Sirve para lo Su función Bueno ya está hasta el fondo Y posiblemente Me costó un poco De trabajo Porque a lo mejor Deje un poco grande Esta pieza Y pega aquí Cuando da vuelta Pega aquí Posiblemente Si nosotros Nada más dejamos Esta lámina Al grosor De lo que es El pistón Estaría mejor Para que no esté Pegando a las orillas Posiblemente Bueno Podría a lo mejor Soldarla aquí Y que no se nos Esté zafando También Pero ya también Esta pieza La ocupo Para cambiar Las balatas Delanteras Y las delanteras No trae esto Entonces también Para cambiarse Los otros coches No traen No todos traen Este sistema Solamente A ver No sé Bueno Como te dije No soy experto Pero posiblemente Sea nada más Donde estén los frenos Bueno Traseros de este Honda Y he visto Que las herramientas Vienen de otras marcas Y como les decía Para mandar a rectificar Lo que es el disco Tendríamos que quitar Estos dos tornillos Ahorita los quise quitar Y están un poco barridos Necesito otra herramienta Y no la tengo Bueno Pero bueno Si tú quisieras Mandarlo a rectificar Tendrías que quitar Estos dos tornillos Y los dos Que sostienen El soporte Este Este tornillo Que está acá abajo Y este Y con eso Ya sale Lo que es El disco Hacia acá De todas formas Aquí como se ve oxidado Posiblemente Te cueste Un poco de trabajo Quitarlo Posiblemente Haya que echarle Un tipo afloja Todo Algún aceite Y pegarle un poco Con algún mazo Algo de madera O de hule Para que salga Porque si aquí se ve Cuando ya está oxidado Si cuesta mucho trabajo No creas que Necesitas quitar otro tornillo Simplemente Está muy pegado Entonces Pegándole Con un mazo Hacia acá Y hacia allá Pero de mazo De hule Que no sea martillo Porque Enchocaría Lo que es el disco Y así saldría Ya no lo pude quitar Porque no tengo El desarmador O la herramienta De golpe Para quitar estos Y no lo voy a rectificar Entonces por eso No lo voy a hacer ahorita Pero si tú quisieras Hacerlo Ese es el procedimiento Y ponemos Las balatas nuevas Como decíamos La que tiene el avisador Es la que va por dentro Ponemos la La morbasa O caliper Y ponemos Sus tornillos Tick-down Y en este caso Son llaves O dados Del número 12 Ahorita apretamos bien Ya quedó esta llanta También Entonces ya más Pongo lo que es La llanta Y prendo el coche Y bombeo Antes de usar el coche Hay que bombearlo Para que se vuelva a regresar Y se ajuste Hasta el grosor De lo que es el disco Las balatas Unas 5 o 10 veces Hay que bombear Antes de Ponerlo ya en marcha Completamente En ocasiones A veces Dices Pues voy a salir De vacaciones Y un día antes Mandas a Cambiar frenos Y bueno Mi recomendación Es que no sea Un día antes Ya que las balatas No vienen a la misma Forma del disco Aunque se rectifique El disco Y esté derecho Luego las balatas No vienen Completamente rectificadas Entonces no va a tener Un ajuste completo Ya que como se da Con el tiempo Que se va gastando Se va gastando Y ya se va acoplando A lo que es el disco A la forma del disco O a la forma de la balata Entonces Posiblemente Si los cambios Un día antes Todavía no tenga El 100% De contacto con el disco Entonces bueno Se recomienda Dios por lo menos Te recomiendo Que los cambies Una semana antes Para que se vuelvan A quedar a la misma forma Los dos De todas formas Si no vas a salir De vacaciones Y acabas de cambiar Frenos No te confíes Que te van a funcionar Al 100% De nuevos Obviamente Como te dije Tanto delanteros Como traseros Tienen que Acoplarse A lo que es el disco Las balatas Sobre todo las balatas No vienen parejas No sé si Estas ya vienen lisas ¿Por qué? Porque se acoplaron A este No te mostré Una de estas Que a lo mejor Viene con un poquito De Que no están tan lisas Y a lo mejor Como te digo Cuando aprietes No pega toda La superficie al disco Esa es una recomendación Extra nada más Con ese extractor De poleas Que tenía yo Bueno Que también me sirve Como para comprimir Lo que son los pistones Y esta pequeña ranura Y esta lámina Me sirvió para hacer Una herramienta Para comprimir Los pistones De los del Honda Que esos Tienes que comprimirlos Y darle vuelta Al mismo tiempo Y si no Bueno Si no hay que dar vuelta Pues este también me sirve Pongo una balata viejita Que esto pegue A lo que es el caliper Y este aquí Y así ya podemos Irle dando vuelta Al tornillo Para que se vaya comprimiendo A lo que se vaya comprimiendo